Que nervios, ya esta grabando Ok, hace unos dias estaba yo en mis redes sociales Y uno de ustedes me tuiteo Me pregunto, Wabir cuando vas a hacer algún video En donde no utilices edicion Osea, donde no tenga yo que estar cortando y pegando Y esos jump cuts que a mi me gusta mucho hacer Asi que dije, porque este no es el dia Y como que me reto esta persona Y pues, si ustedes quieren ver un video mio No editado, el cual puede durar Siglos en la vida Este es el video, asi que Pero eso si aclaro, puedo poner Como que dibujos y fotos Ok, en la edicion, osea eso si lo voy a poner Musiquita Y bueno, el tipico Hello my beautiful muffins Pues como acabo de decir, este video no va a estar editado Y estoy muy nervioso, esto es una ped*** Pero estoy nervioso, asi que Let's do this Hoy es miércoles, día de Wabir contesta Diene que yo y mi laptop Estamos mas que listos para contestar algunas de sus preguntas Comentar algunas de sus comentarios So, let's do this Daniel Fabi Barredo Wabir, siendo yucateco Tu como duermes En hamaca o cama La verdad, en cama Te voy a ser muy honesto Me gustan las hamacas Pero, eh, me gusta como que para mecerme Mientras estoy platicando con alguien No hay nada como estarte meciendo en una hamaca Y que te cuente en un chisme Ya sabes, y tu estas pensando Estas pateando paredes y estas pensando Pero, no se, como que en el pasado me ha pasado En el pasado me ha pasado Si Allá yo hubiese visto algo de edición En el pasado me ha Antes me ha pasado O en el pasado me ha pasado Que duermo en hamaca Pero, como que a media noche Yo duermo con aire acondicionado Porque en Mérida, como muy bien saben Hay un calor infernal Como que de repente El aire entra por debajo de la hamaca Ya sabes Y te congelas Y este No me gusta eso Y como que de repente Me despierto Y estoy flotando Y eso tampoco me gusta Ok Es como que No, no tengo control Sobre yo volando No sé No, no me encanta Guillermo Uges Estas trompudo O quiere beso Quiere beso Naty Sosa ¿Te has imaginado Como serían las vacas que vuelan? Saludos para mi Y para mi amiga Camila Pues mira La verdad Siempre me he imaginado O más bien Como que en mi mundo perfecto Me he imaginado A las vacas Con Alas De mariposa Me he imaginado A Árboles Que den cupcakes Y que Porque obviamente Tendría yo Ajá De que un bosque De estos árboles Que dan cupcakes Y porque no dinero Y este Obviamente en dólares Porque hashtag Está muy caro El dólar Así que Árboles que den cupcakes Y dólares Y pues me he imaginado Obviamente A mariposas Con cabezas de gatos Y se llamarían No sé ¿Cómo? ¿Cómo le pondría? Gatas maripozonas Y podría ser Tanto un halago Como que si hiciste algo bien Sería así como que Wow Eres una gata mariposona O podría ser una ofensa Ya sabes Así como que Eres una P*** gata mariposona Ya sabes No sé Son cosas que En mi cabeza No sé I'm sorry Que Nati Diana Avila ¿Cuál es tu outfit perfecto? Diana Mi outfit perfecto Es un suéter 100% algodón Y les juro Esto es importante Porque ubican esos suéteres Que Como que te raspan Y pican Me enferman En la vida Entonces un suéter 100% algodón O una playera 100% algodón Con unos pants Holgados Así como que Si se puede 100% algodón Unas calcetas Y tu cama Ese es mi outfit perfecto Que muchos Muchos lo conocen Como pijama Pero a mi me gusta decirle Ya sabes Como que No sé Outfit perfecto Ok Ese fue Diana Avila Gracias por tu pregunta No está súper raro esto Que no está editando No sé Edgar Jerez No nada que ver Sí Edgar Jerez Arriola Si fueras un sexy travesti ¿Cuál sería tu nombre? ¿Y dónde sería tu paradero? ¿En la ciudad? ¿En dónde estás? Pues no sé Aunque creo que Solo trabajaría los sábados Como que siento Que me llamaría Algo así Como que La sabadaba La sabadabadaba Ya sabes No sé Siento que ese sería Mi nombre ¿Cuál sería tu nombre De transvesti? Por favor Déjenlo en un comentario Esto no es En afán de ofender a nadie Si ya eres un transvesti Oye Bien por ti Yo tengo muchos amigos Que son más bien Entonces Deja tu nombre Si ya eres un transvesti Deja tu nombre Aquí abajo Y pues I don't even know Ubícate esos cuadros Que de repente Están en Facebook Que dice ¿Cuál sería tu nombre De doctor? ¿O cuál sería tu nombre? No sé qué De superhéroe Etcétera Que te pone Que te pone como que Tu primer nombre Sería La primera letra De tu nombre No sé Cada vez que encontré Uno El otro día Que me dio mucha risa Que era ¿Dónde está? No, 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 no ¿Cuál sería tu nombre De que? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? No Ah, ok ¿Cuál sería tu nombre sexual? Ahí voy a poner la tabla Ok Mi nombre sexual Por ejemplo Sería A ver G Es chorro O sea Yo soy Gabriel Guavi G es chorro Y la W Es mágico Chorro mágico Sería mi nombre sexual O sea It makes sense Ya sabes Como que I've had that before So I don't even Me gusta ¿Cuál sería tu nombre sexual? Ya puse la tabla Bastante tiempo Así que ve Y déjalo igual En un comentario So Me tiene que dejar Su nombre de ¿Qué? De travesti Y me tiene que dejar Su nombre sexual Leo Ávila ¿De cuántas cosas ilegales No te arrepientes De haber hecho? Pues mira Leo La verdad Es que soy muy vainilla Y con vainilla Yo utilizo la palabra vainilla Cuando quiero decir De una manera Un poquito más formal C***ero Este Me imagino que la palabra c***era Si la puedo dictar ¿Verdad? Porque no me gusta Soy muy c***ero Me da mucho miedo todo Así que Yo soy de los que Si están manejando A la de una patrulla No la rebasa Si está O sea De verdad Soy muy c***ero Así que Así como que yo te diga Que he hecho varias cosas En la vida Que yo diga P*** no m***es No En realidad No Ronald Pinson Todos mis compañeros De salón En la escuela Son tóxicos Bye Que te cambien de escuela No no es cierto Saludos a todo tu salón Oigan por cierto Si ven mis labios Como que más rojos De lo normal Es porque acabo de almorzar Y comí mucho picante No voy a no creer Mike Córdoba Dada parece la típica tía borracha greñuda Mike Dada es la típica tía borracha greñuda Y espero que Mike le esté diciendo Porque hace poco subimos un video Que se llama Rans con Dada Rans Es una nueva como que sección Que vamos a tener en el canal Así que Si les gusta Bueno si no lo has visto Ve y velo Y si te gustó Pues dale like Y pues estoy muy emocionado Porque voy a hacer varias cositas Con Dada No ese tipo de cosas Voy a hacer varias cosas Con Edgardo Y estoy emocionado Así que Vayan y vean el video Vayan y conozcan a Dora Y a Maritoni Porque Porque son lo máximo Y pues ya Esas son todas las preguntas Y comentarios Que tengo para ustedes El día de hoy Espero que les haya gustado este video Sin editar Que raro se siente Y ya son que Como 7 minutos y tantos Denle like a este video Si les gustó Compártanlo Y pues Cuídense mucho My beautiful muffins I love you And I love you hardcore Y esto es lo que yo hago Todos los días O sea Luego nada más Corto y pego Y espero que les haya gustado I don't even Nos vemos pasado mañana Bye Fuck time Estuvo muy padre Estuvo muy padre Duró ¿Qué? 7 minutos Una cosa así No sé ¿Les gustó? Por favor Déjenme sus comentarios Si no les gustó Díganme Guavir De verdad Por favor Ponte a editar La próxima vez Porque Bitch You are boring Boring As A fuck